Shui Almada imparable, rojos siguen lesionados, emotivo regalo de Kelvin hacia Johnny Magallon. Estos son los temas que estaremos hablando en este video. Sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual les hablamos sobre su reality favorito. Exatlón Estados Unidos edición All The Stars en su séptima temporada. En este video les estaré hablando un poco de lo que podremos observar en este episodio del día 25 de diciembre, domingo. En donde estaremos hablando un poco sobre lo que podremos observar en este grandioso episodio de navidad 25 de diciembre de su reality favorito. Así que los invito a quedarse si quieren saber un poco más al respecto. Comencemos hablando sobre esta semana que aún hemos visto a nuestros atletas del equipo rojo bastante lesionados a un magallón de que da el 100% de él. Pero recordemos que está lesionado y dar el 100% de él, bueno, lo que puede dar gracias a esta lesión que tuvo hace tiempo. Y que todavía le ha dado algunos contras porque de repente está bien y de repente recae otra vez. Puesto que es el único que está jugando con su equipo porque recordemos que Magallón sigue lesionado. El grado de hasta necesitar ayuda médica. De hecho el vaquero en algún momento le dijo a Johnny Magallón que se retirase por esta lesión para que eso no le pudiese traer peores consecuencias en su futuro. En su carrera, pero veremos cómo reacciona en este episodio del día de hoy. En el episodio del día de hoy se estarán jugando por un carro. Un carro cero kilómetros que lo más probable es que se lo esté ganando Shoei Armada. En este episodio del día de hoy también estaremos viendo a nuestros atletas del equipo azul. Pues recordemos que ellos se ganaron este premio. Estaremos viendo que ellos se estarán reuniendo en esta fecha tan importante y tan bella con su familia que los estarán visitando. Puesto que recordemos que el equipo azul es el equipo que se ganó la visita familiar. Pero se supone que también estaremos viendo, según lo que dicen los spoilers, a Kevin el vaquero regalar su visita a Johnny Magallón. Puesto que recordemos todo lo que ha estado pasando el pobre Johnny Magallón. Y pues de alguna forma le regaló esto. Como un gesto de amabilidad y soledad le regaló su premio a Johnny Magallón. En este episodio del día de hoy esperemos que Johnny Magallón ya pueda participar en el juego por el carro. No se sabe con certezas, como ya les había mencionado antes, si en estas competencias por el carro van a ser duelos mixtos en equipos o individual. Pero como ya se les había mencionado antes, lo más probable que para ganarse este premio compitan en equipos. Y una vez que ya sea el equipo ganador, pues lo más rápidos competirán entre ellos para saber quién se ganará este premio. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre lo que pasará en el episodio de hoy, sus teorías. Y más que nada, esto ha sido todo por mi parte. No olviden suscribirse para que sean partícipes de esta gran leyenda de Let's At Long. Activa la campanita de notificaciones para que se les avise cuando salga un nuevo rumor o spoiler sobre su reality favorito. Sin más que decir, yo me retiro. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!